Sabemos que la cédula identidad es un documento que nos representa como nicaragüenses en todos los aspectos legales de nuestra vida. Tomando en cuenta el contexto de ilegalidad, de corrupción y falta de transparencia de las instituciones gubernamentales, así como toda la irregularidad en el proceso de cedulación, condición de cédula y falta de credibilidad en el padrón electoral. Es de suma importancia que tanto las reformas electorales como el proceso ordenado, transparente y creíble se ha llevado a cabo con verdadero ahínco, participación y vigilancia de la ciudadanía. Ojo que está en ICER, cada quien con su previsión necesaria. Seamos responsables con nuestra identidad y tomemos por fin en nuestras manos el curso de nuestro país. Nos gobiernan, no tenemos miedo.